Con el estreno de la obra Aviones del dramaturgo mazatleco Manolo Díaz, los jóvenes Franco Joshua Pineda y Armando Villafaña Cruz se graduaron como la tercera generación de la carrera técnica en arte teatral de la Escuela de Artes del Instituto de Cultura de Mazatlán. En la obra, los personajes Gumaro, Wilfrido y Wenceslao son tres hermanos que sin saber cómo llegaron, despiertan en un limbo donde avioncitos de papel les dicen que uno va a morir y que para salir necesitan seguir las instrucciones que se les indican. Esta obra, dirigida por el dramaturgo Manolo Díaz y la actriz Silvia Flores, contó con música en vivo por parte del chelista Jacob Peralta y un interesante trabajo de iluminación artística que se extendía hasta el techo del Teatro Ángela Peralta para asemejar el limbo en el que vagaban los personajes. Después de estar sumergidos en la obra, los actores fueron recompensados con fuertes aplausos por parte del público, hasta que Ramón Gómez Polo, director de la Escuela de Teatro, subió al escenario para iniciar la ceremonia de graduación. Al final del discurso, Pablo Lail entregó a Manolo Díaz un reconocimiento por sus invaluables aportes en el proceso y el montaje de la obra Aviones. Y entre fuertes aplausos, el director de Cultura, Raúl Rico, despidió la noche tras la entrega del reconocimiento que certifica a los jóvenes el haber culminado con éxito la carrera técnica actoral en la Escuela de Artes del Instituto de Cultura Mazatlán, con edición de Pedro Velarde.